Se necesita un cambio, ya que nuestro planeta lamentablemente está llegando a límites. Hay varios integrantes que han salido aquí de las universidades, donde están trabajando en el sector automotriz como Ford, Tesla. Cuando se presentó, nos hizo acreedores al premio de innovación por parte del Electratón. El Electratón es un certamen nacional, es de autos 100% eléctricos y consiste en los autos que den mayor número de vueltas a lo largo de una hora. Corremos aproximadamente dos universidades, depende de la temporada. Son cinco carreras por temporada. Corremos en diferentes estados de México, corremos en Querétaro, Monterrey. Al ganar el campeonato, el primero que pasa por la meta o tiene el primer podio son 100 puntos, el segundo son 90 y el tercero son 87. Existen dos categorías en el certamen, la primera es la categoría A. Esto quiere decir que tienen suspensión. Esto hace que sea más complejo el diseño de los carros, incluso puede aumentar su tamaño. Nuestro auto se energiza con cuatro baterías de 12 volts cada uno, está conectado en serie. Este año la verdad es que hemos mejorado muchísimo la eficiencia que tenemos en las baterías y esto se debe a que cambiamos tanto el sistema de baterías, el sistema eléctrico como el tren motriz que es el que pasa la energía de las baterías al motor. También se modificó el motor ya por uno más potente, ya que este tiene 11 caballos de pico que quiere decir que es en aceleración y 9 continuos que es como estático, constantes. Igual el controlador fue uno de los más nuevos y cuando se presentó nos hizo acreedores al premio de innovación por parte del Electraton. Tiene frenos de disco delanteros y el eje trasero es sólido. Alcansa una velocidad de aproximadamente 100 kilómetros por hora. Por lo general las carreras son en horarios de la tarde, en lugares donde hace mucho calor, entonces pues el piloto lleva una preparación para adaptarnos al vehículo y a las condiciones bajo las que vamos a competir. Este auto ya con baterías y piloto pesa 200 kilos. Nuestra principal carrera es en el Autódromo Hermanos Rodríguez cuando es la Fórmula E. La Fórmula E nos invita a participar como sede de autos eléctricos y corremos en el Foro Sol durante el evento de Fórmula E. El esfuerzo que realizas en las piernas y en los brazos es un poquito pesado, pues son carreras de resistencia más que de velocidad. Es donde el piloto tiene que aprender a gestionar la carrera completa de la estrategia y del consumo de baterías. Estos estudios que estamos aplicando en el carro los hemos aprendido también teóricamente en las clases. El poder ver cómo los integrantes van llegando y ven cosas teóricas en el pizarrón y cómo pueden llegar aquí a aplicarlas, a construir un carro, a ver cómo hacer mucho más rápido el carro, cómo hacerlo más eficiente, como ya comentamos. Todo ese tipo de cosas hace que los ingenieros y también personas de otras carreras que se están integrando también como diseño o ingeniería económico-financiera y puedan ver aplicado en la vida real cómo es que todos estos conocimientos teóricos se van en un equipo y funcionan. No es lo mismo que salgas sabiendo pura teoría, ya teniendo una práctica, ya sabiendo cómo se va a comportar cierta cosa y si le cambias algo, pues también cómo va a comportar ese cambio. Hay varios integrantes que han salido aquí de las universidades donde están trabajando en el sector automotriz como Ford, Tesla. ¿Qué es lo que ven? O sea, todo lo que estamos construyendo ahorita, ¿qué es lo que es en el campo laboral? Antes de cada carrera igual realizamos juntas para ver cómo van las posiciones y cómo han trabajado los demás equipos. En base a las características que nosotros vamos observando en los otros autos es que nosotros planeamos una estrategia. Nosotros también tenemos un equipo de pits y un sistema de comunicación en el que nos vamos poniendo de acuerdo para meter el auto en ritmo, para darle más velocidad o para hacer las paradas en ciertos momentos cuando nosotros lo veamos más conveniente para obtener un mejor resultado. O sea, toda esa experiencia tanto nos une como universidad, como equipo y hace experiencias que son inolvidables para todos. Se necesita un cambio, ya que nuestro planeta lamentablemente está llegando a límites. Tenemos muchas materias de máquinas eléctricas, máquinas termodinámicas, todo ese tipo de cosas que hace que se haga más eficiente el carro. El mantenimiento es súper bajo a comparación de los de combustión, ya que las piezas se desgastan menos, existe menos fricción. O sea, nosotros buscamos siempre ver cómo podemos fabricar algo de la manera más eficiente. Es eso a lo que va enfocado algo eléctrico. Es una manera de innovar, de invertir nuestro tiempo en una manera más ecológica.